¿Qué es lo que se pretende en estas empresas? En algunas de las ferias que se hicieron en lo que es el espacio puerto de Salto Grande, ahí en el puerto de Salto, y realmente uno ve también a lo largo de estos años la evolución de muchos emprendedores que arrancaron de cero, como se arranca habitualmente, pero también hemos visto cómo han evolucionado en estos años de la mano de este trabajo de la fundación, de hoy también con todo el tema de MIPIMES. En el año 2022 se dio apoyo, se dio colaboración a más de 30 emprendedores de Salto y Artigas del interior y de la ciudad, con un monto total de casi un millón de pesos, donde la delegación del Uruguay Salto Grande destinó más del 70% de ese monto a través de la fundación. Estos son créditos reembolsables para la fundación, para que esto pueda seguir haciéndose, pero con algunos beneficios. Para aquellos que, por ejemplo, son del interior, puede llegar a que solamente tengan que reembolsar el 50% y aquellos de las ciudades capitales, el 70%, dependiendo cómo lleguen al final, si llegan formalizados o no. Además del proceso que se da en la fundación, gracias a este apoyo que nos da Salto Grande y de recursos propios de la fundación también, previamente cada uno de esos emprendedores, en esta convocatoria que hoy estamos haciendo, tienen que pasar por lo que es la capacitación del Centro PYME, perteneciente a ANTE, por eso es que hoy Pablo Acunda nos acompaña acá. Lo de hoy es eso, es anunciar que nuevamente en el año 2023 vamos a contar con el apoyo de Salto Grande, vamos a contar con el apoyo del Centro PYME y la Fundación de Desarrollo Regional de Salto Grande donde va a llevar nuevamente adelante la convocatoria a estos apoyos para emprendimientos productivos, que lo van a poder ver las bases, el llamado y demás a través de la página web de la fundación, de las redes de la fundación.